Saludos amigos ajedrecistas de clases de ajedrez ajedrez.net Fermín González con todos vosotros hoy os voy a presentar un torneo interesante entretenido de partidas a dos minutos como veis aquí y el sistema compensa este tiempo como veréis al jugador que tiene más elo si tú tienes más elo el sistema te da menos tiempo para así compensar las fuerzas en el torneo se disponen de, en este caso como veis aquí de 30 minutos y hay que ganar las partidas pero no solo ganarlas sino que ganarlas de forma rápida lo más rápido posible porque si no, no hay ninguna posibilidad de ganar el torneo va a comenzar, bueno veréis partidas que son rápidas y seguramente, seguramente no, seguro vais a ver jugadas que no son lo más correctas porque además de ganar hay que hacerlo de forma rápida ¿para qué? para poder ganar el torneo si no, no hay posibilidad bueno este dadito de aquí que habéis visto lanza un reto de doble o nada este dadito lo cual quiere decir que si ganas la partida el sistema te premia con más puntos pero la desventaja lógicamente es que si pierdes pues pierdes más puntos con lo cual es arriesgado pero es la única forma de ganar este tipo de torneos no hay otra no hay otra manera de hacerlo bueno aquí me he comido un peón como habéis visto aquí arriba ha empezado con menos tiempo por lo que os he dicho anteriormente mi rival tiene menos elo con lo cual el sistema le compensa con más tiempo lo cual como os digo me parece bastante justo para equilibrar las fuerzas bueno intentaré comentar la partida lo mejor posible bueno voy a hacer esta entrega interesante porque tengo aquí contrajuego en la columna de C así es que vamos a ver parece interesante ataco la dama la torre bueno parece interesante este alfil por C2 como os digo partidas voy a hacer B5 a dos minutos y seguramente vais a ver jugadas que no son del todo correctas lógicamente pero hay que hacerlas porque hay que jugar rápido rápido bueno esto es una dama y vamos a esperar que el rival no bien abandona vuelvo al torno uy mirad aquí hay un jugador con 20 puntos qué barbaridad uy esto es un poco extraño no sé cómo ha podido ganar tantas partidas bueno bueno porque yo relativamente he ganado pues bueno he ganado más o menos rápido bueno vamos a ver nos seguimos centrando en el torneo y vamos a intentar ganar nuestras partidas lo más rápido posible eso es lo que vamos a intentar bueno vamos a desarrollar las piezas vamos a desarrollar piezas intentar ganar las partidas como os digo ganarlas de forma rápida para tener opciones de ganar el torneo bueno vamos a cambiar aquí piezas ocupar las casillas blancas ya que se ha debilitado al cambiar al cambiar su alfin blanco se debilitan las casillas blancas bueno aquí puedo comer directamente pero tengo aquí varias opciones aparte de comerse el peón como veis las casillas blancas están muy debilitadas aquí quizá tengo un jaque en b3 pero bueno vamos a retirar el alfil a traer la torre al juego vamos a dar jaque y vamos a ver qué tal qué tal se desarrolla el torneo bueno eso es una torre bueno el rival no abandona como veis se dejan las piezas y deberían de abandonar sería lo lógico así es que como no van a abandonar ahora sí bueno vuelvo al torneo en la posición 6 un jugador ha jugado 5 partidas realmente extraño bueno vamos allá hacemos el doble o nada para intentar alcanzar la primera posición ya que este jugador quien sea ha ganado de una forma extraordinariamente rápida bueno el torneo era de 150 jugadores y vamos a ver bueno aquí parece que gano este peón y vamos a desarrollar piezas vamos a desarrollar piezas de una forma lógica aquí un jaque no sé si era bueno de momento voy a desarrollar piezas tranquilamente y vamos a ver qué pasa y tengo todo control sobre las casillas vitales de la posición bueno de una posición muy mala realmente mala las blancas jaque caballo g3 caballo e4 bueno vamos allá o al fil g1 también ganando la torre bueno pues así directamente directamente hemos ganado la torre vamos a ver vamos a esperar la colaboración de nuestro rival bien abandona vuelvo a la posición número 4 bueno 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 como si os digo este jugador con tan solo 2000 de elo ha ganado 6 partidas muy rápido hay que felicitarle y nosotros vamos a intentar por nuestra parte ganar nuestras partidas como sabéis de la forma más rápida posible ya que es la única forma de intentar ganar este torneo no hay otra forma de intentar ganarlo bueno quiere hacer b5 con contrajuego voy a avanzar aquí en el centro para ver si puedo liquidar ese alfil blanco vamos a hacer b3 bueno tengo aquí presión sobre c5 sobre c7 vamos a ver como afronta este problema alfil f4 es mi idea ups interesante voy a tocar en c5 bueno si me lo como debió hacer caballo de 7 creo en mi opinión bueno vuelvo al torneo sí señores bueno estoy ya en la posición 2 este jugador se extraño sigue aquí con 6 partidas bueno no sé vamos al torneo señores vamos al torneo acepto mi rival en este caso me ha ofrecido doble o nada con lo cual debo aceptar porque si lo rechazo directamente pierdo la partida eso está muy bien me parece bien premiar al jugador que quiere ganar el torneo como os digo mi opinión es una es un sistema bastante interesante bastante justo aquí bueno el josepeón parece vamos a comer y bueno ya sabéis partidas 2 minutos estoy comentando comentando el torneo intentar jugar un ajedrez bueno no bueno si no bueno más o menos sin muchos errores sin muchos pero no es fácil como os digo no es nada fácil vamos a provocar aquí tensión en el centro creo que él debió jugar caballo g5 y bueno me marcho presión aquí d4 y bueno vamos a intentar no sé si gano aquí algún peón o algo aunque bueno en este tipo de ritmo tampoco es gran cosa pero bueno siempre es mejor ganar un peón que perderlo voy a intentar hacer c6 consolidar consolidar el peón de ventaja tengo esas jugadas y bueno no sé torre 8 o dama el 7 y torre traer la otra torre aquí creo que se ha descuidado bueno tampoco los que bueno aquí quiero hacer b5 bueno voy a hacer yo b5 es una jugada muy fea posicionalmente pero era para evitar su b5 es una jugada fea pero bueno como tengo ventaja de material a veces hay que hacer ese tipo de jugadas para conseguir consolidar bueno él quiere hacer él quiere hacer alfil h3 bueno quito la torre no me está molestando con esas jugadas a ver qué pasa con esta en un hacking intermedio en f2 uy pues pasa pasa que es realmente mala no pasa que claro aquí no pasa nada aquí pasa que ya uy ahora estoy en peligro estoy en peligro de perder ay 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 qué mal no sé si tengo algo con eso voy a dar aquí un hack bueno ya habéis visto que además aquí estamos sin tiempo que no es tan fácil esto de intentar jugar jugar medianamente bien bueno ha sido y mate o bueno no mate no pero líquido su dama con lo cual ganó ya la partida también bueno ya habéis visto esto es muy frecuente porque son partidas a dos minutos donde hay que ganar muy rápido vamos a ver y aún así sigo tercero ya veis que aquí por muy rápido que ganes hay rivales ultra rápidos ganando bueno vamos a ver defensa tarras pasaremos a un peón aislado vamos a ver qué tal se da vamos a clavar aquí a desarrollar bueno ese creo que voy a liquidar ya os digo que la única única no existe ninguna otra opción de ganar el torneo que no sea jugar muy rápido así es que bueno aquí tengo esta jugada ganadora no hay otra opción si no se juega rápido no hay ninguna opción de ganar el torneo con lo cual hay que mantener un balance entre jugar rápido y bien vuelvo al torneo si señores mire aquí en primera posición primera posición bueno 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 esto va bien nos quedan la mitad del torneo así es que vamos bien amigos espero que os esté gustando este jugador no ha aceptado el doble o nada con lo cual a mí me permite ganar más puntos eso está muy bien yo siempre arriesgo en estos torneos con doble o nada arriesgo porque si pierdo si pierdo la partida pierdo muchos puntos entonces me quedo sin posibilidades de ganar el torneo pero por contra es la única manera de intentar ganarlo es lo que estoy intentando intentando comentaros el torneo que salgan partidas bueno medio decentes y bueno si consigo ganar el torneo sería extraordinario aunque bueno mi idea es que veáis como funciona este tipo de torneos también que agudicéis vuestra visión rápida y bueno que paséis un momento entretenido bueno él quiere comerse el peón este peón parece que se lo va a comer pero bueno vamos a ver si conseguimos algún contrajuego sobre la dama que ha venido aquí a b2 quizá amenace torre b1 o no porque bueno vamos a amenazar descubiertas curioso con este tan poco tiempo es difícil calcular aquí si puedo ganar la dama o no así es que voy a jugar rápido porque compensa más jugar rápido en estos torneos que buscar la mejor jugada aunque siempre hay que lógicamente en ajedrez siempre hay que buscar la mejor jugada pero también hay que ser inteligente si se quiere ganar el torneo bueno aquí ahora voy a avanzar de 6 y a conseguir una posición ganadora amenazo su dama ajá él amenaza mi dama también pero bueno luego tengo e7 así es que voy a entrar en estos cambios 7 o bueno alfil b5 para ganar la partida bueno vamos arriba vamos a ver si podemos decidir la partida que parece que sí bueno vamos a ver qué tal bueno aquí él debería ya renunciar pero hay jugadores para todo ya ahora va a hacer ese bueno vamos a ver este señor lo que tarda en abandonar que como veis va a seguir hasta el mate va a seguir hasta el mate muy interesante pero podría también bueno ahora voy a subir con el rey y a por el mate yo no puedo hacer nada contra este tipo de jugadores poco éticos sino simplemente jugar bueno vamos a dar jaque mate y vamos a otra cosa volvemos al torneo volvemos vamos a ver qué tal hemos salido bueno seguimos ahí primeros excelente la verdad es que se está dando bien de momento de momento porque en este torneo en este tipo de torneos hasta el último vamos a decir segundo es que prácticamente no se sabe quién puede ganar porque por ejemplo aquí a la que yo pierda una partida el sistema me va a perjudicar mucho me va a perjudicar porque estoy jugando lógicamente doble o nada para tener posibilidades de hacerme con el torneo bueno tengo aquí algunas jugadas pero él tiene caballo de 4 y parece a ver no saco gran cosa saco gran cosa o nada a ver vamos a ver me acaba de gustar esto bueno vamos allá pierdo el enroque pero no hay problema porque tengo otras posibilidades no quiero comer este porque él se enroca y consigue contrajuego aunque ahora al final voy a tener que hacerlo vamos a ver aquí creo que tengo esta jugada creo bueno nada ahora cambio de amas y ya puedo ganar tranquilamente como veis casi siempre tengo bueno casi siempre he tenido tiempo de menos si el rival tiene menos ranking o menos elo pues siempre empiezo con tiempo de menos así es que todavía debo jugar más rápido de lo habitual y ya os digo que que es lógico que veáis algunas jugadas que no sean exactas porque estoy jugando a dos minutos intentando ganar el torneo comentando comentando las partidas intentando que hacer un torneo entretenido y que os que os guste bueno este es un peón que me como voy a dar un jaque y vamos a avanzar este peón vamos a avanzar el peón bueno pues así avanza más rápido y ganamos la partida y vamos a ver como va el torneo que de momento funciona de maravilla bueno este jugador tampoco tampoco abandona que duros que son que duros bueno vamos a dar jaque mate vamos allá volvemos al torneo sigo en la primera posición quedan nueve minutos bueno tengo posibilidades realmente con este con esta veis aquí empiezo con 1.44 mi rival en este caso más de dos minutos con lo cual tengo que intentar seguir jugando rápido y mantener mis opciones mis opciones en el torneo aquí parece que gano algo de material parece y vamos a ver este peón bueno voy a defender B2 no es necesario aunque podía haber hecho A4, A5, A6 ETC pero ahora lo puedo hacer bueno ahora se pone a pensar como he dicho alguna vez estos jugadores juegan rápido y cuando quedan mal o perdidos se ponen a pensar una extraña estrategia siempre os lo he dicho amigos bueno pues nada está pensando eso a mí no me interesa porque pasa el tiempo y mis rivales en la clasificación pueden recuperar posiciones de momento no juega creo que he doblado los puntos sí aquí en este dadito veis sí se ha aplicado la opción de doble de doblar que como os digo es interesante porque se está premiando siempre al jugador que intenta ganar el torneo bueno esta es lógica para conseguir un alfil bueno aquí a ver voy a centrar un poco porque está consiguiendo el contrajuego me ha despistado un poco este jugador con esa estrategia ahora tiene un caballo bueno no está clara la posición voy a ganar voy a ganar aquí una esta torre pero esta maniobra ha sido buena para él porque su caballo es un caballo muy fuerte en este caso bueno voy a entrar a dama ya también ganó por tiempo además así es que bueno ya le queda este vamos a ver aquí nada aquí hay que jugar ya cualquiera para ganar por tiempo un hacke a la descubierta bueno vuelvo al torneo vamos a ver con esta partida ha pasado creo parece aparentemente no sé a ver la clasificación parece que sigo primero bueno vamos allá voy a seguir arriesgando voy a seguir enviando el reto de doble o nada que en esta ocasión me ha ido bien me ha ido bien porque he ganado las partidas pero se corre el riesgo de de que si pierdes lógicamente sales es bastante perjudicado y que juega tan extraña dama c4 por no decir otra cosa bueno tiene aquí una presión pero bueno un poco esa dama ha corrido un poco extraño vamos a hacer alfil c5 para de momento evitar que se enroque de momento y bueno la jugada dama c4 extraña uy tiene esta tiene b4 bueno bueno yo voy a jugar en el centro que siempre es interesante este rey aparentemente va a tener problemas puedo comer en los dos sitios aquí porque hay alguna amenaza sobre g2 en roca bien ajá bueno vamos a intentar ahora crear amenazas como dama d4 o dama h4 bueno espero que os esté gustando amigos este torneo que alguna vez he bautizado como torneo super ajedrez coca cola porque está muy bien para bueno aquí dama h4 parece fuerte está muy bien para tomar un refresco y disfrutar del torneo un torneo entretenido que no no pretende otra cosa más que paséis un buen rato y de paso que agudicéis vuestra visión rápida del ajedrez porque también os puede servir para partidas lentas bueno aquí ya tenemos el típico jugador que ahora que le voy a hacer mate gasta todo su tiempo bueno y ese bueno vuelvo al torneo sigo en primera posición quedan tres minutos bueno aquí voy a seguir doblando aunque ahora sería interesante no doblar porque en caso de perder perder menos puntos se jugará una forma sólida pero hoy Fermín está jugando este torneo de una forma realmente arriesgada y veis tengo un minuto 29 cuando él tiene más de dos minutos porque el sistema como os digo compensa que me parece muy bien al jugador que tiene menos menos ranking vamos a cambiar damas en roque largo bueno aquí se deja una pieza la aceptamos además si tenía entraba dama bueno estos son estos son consecuencias de jugar rápido bueno aquí mi rival también podría olvidarse de esta partida vamos a intentar sacar el alfil aquí con fuerza seguro que en este tipo de posiciones encontráis algunos mates pero yo estoy jugando rápido porque me interesa más jugar rápido que precisar jugadas bueno vamos ahora voy a ver cómo estoy en el torneo primera posición bueno bueno creo que este jugador muy bien me reta doble o nada yo acepto lógicamente porque si no acepto pierdo la partida evidentemente se puede jugar sin hacer esta opción de doblar pero las posibilidades de ganar el torneo en mi opinión son en ese caso creo que nulas así es que por eso yo lo juego de esta forma bueno vamos a liquidar este caballo y crear una estructura superior como toco su dama bueno aquí ya se deja todo y bueno ha ido realmente bien este torneo amigos de clasesdeajedrez punto net así es que espero que os haya gustado ha ido mucho mejor que otras veces que juego estos torneos y la verdad es que empiezo a perder partidas y luego no hay manera de recuperarse esta vez ha ido todo muy bien he ganado pues bueno tendría que pensar pero igual sí que he ganado las partidas no sé si todas o sí igual sí bueno parece que el torneo ya se terminó vamos a ver resultado primera primera posición sí señor bueno aquí tal has ganado ciento bueno estos son una serie de detalles del del sitio y bueno vamos a volver a la clasificación esta es la última partida aquí actualizo en estas flechitas y uy bueno 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 habéis visto que a pesar que pienso que he ganado todas las partidas el segundo el jugador que ha quedado en segunda posición ha hecho ciento treinta y ocho puntos y yo ciento cuarenta y tres lo cual quiere decir que a pesar de que he ganado todas las partidas este jugador ha jugado catorce partidas o sea que ha jugado realmente rápido rapidísimo no sé si habrá ganado alguna partida o o no ha usado en algún momento la opción de doblar así es que como habéis visto es viene de incluso de segundos incluso de segundos a pesar de haber ganado todas las partidas para que veáis la dificultad que supone ganar el torneo bueno como veis aquí players éramos en el torneo ciento cincuenta ciento cincuenta de ciento cincuenta jugadores a dos minutos y como habéis visto pues bueno ha sido ha sido interesante aquí voy a dar las gracias a todos los rivales y nada os espero en un nuevo torneo que subiré subiremos próximamente y sobre todo que os haya gustado un saludo a todos maestro internacional Fermín González para clases de ajedrez punto net de ajedrez de ajedrez esa ss cc en un saludo de ajedrez cc en un saludo Gracias.